hola chicas cómo están muchísimas gracias por estar aquí y bueno en esta ocasión vamos a ver qué hay de nuevo en la tienda de homewoods vamos a hacer un recorrido hay que ver qué muebles nuevos hay qué cosas han traído jarrones cuadros tapetes bueno hay que ver qué hay y espero que se queden a ver este vídeo así que acompáñenme nada más que disculpen mis uñas porque me acabo de remover las postizas y quería dejar como que descansaron un poco mis uñas así que hay disculpen y bueno pues vámonos a ver este vídeo arremense ese cafecito y pues vamos a ver qué hay miren aquí al entrar pueden encontrar muchas decoraciones muy bonitas para primavera miren este conejote miren este conejote tan precioso en color verde menta 59 este hermoso se parece a los chiquitos y miren este señorita miren estos este 79 o le prenden los huevitos y estas casitas en forma de huevitos preciosas preciosas miren miren muy bellas me encanta por el moñito la forma todo está precioso y este que trae su canastita miren esta cuánto cuesta a ver 24 24 24 miren este me encantó porque trae su canastita con flores nada más que está muy pesado y no lo puedo sacar pero vean este con el papá cargando al bebé y este rocita que precioso parece como si fuera de terciopelo esta bellisino muy bonito miren este que es para poner agua en los pajaritos en el en el como se llama en el patio y este otro que está en el huevito miren Qué cosas tan hermosísimas Miren este huevo Este huevo gigante Me encanta porque es un color así Es como un duraznito A ver, déjenme ver cuánto cuesta Ay, no dice No dice A ver por acá Miren, no No, no dice cuánto cuesta Pero está precioso Y aquella canastita Déjenme ver de este lado Miren Este con los huevitos Miren este Con las mariposas 19 dólares Muy bonito Miren la conejita Con la canastita 69 dólares Este también está muy bonito Como para un jardín Pero siento que se ven como más infantiles Como un kinder Hay diferentes cosas Este conejito 6.99 Este otro Con su bebé Cuánto cuesta 7.99 Este huevito color lila 5.99 La canastita La canastita No puedo ver mucho El precio Pero por ejemplo Este, miren qué bonito Este 59 Miren esto El duende Miren 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 que está cargando Un huevito Ese está bonito Me gusta 14 14 14.99 Y por acá Hay bastantes Hay muchísimas cosas ahora Miren Conejitos Vean la torre de huevitos 12 dólares Quería enseñar este Este está bonito Sí Este está muy bonito Sí Verdad Por el reloj Lo hace ver como diferente Sí Y el duende Mire El duende Chicas El duendecillo 19 dólares Este también está súper Dura Ah, sí Pero a las chicas Que les gustan los patitos Muy precioso Muy Muy bonito Muy bonito Este es donde sí dura Ay, sí Tu canastita de huevos ¿Ese cuánto cuesta? Acá es ¿Qué? 14.99 14.99 Muy bonitos Los patitos Ciren Como que ahora En esto que ponen Mucho patito Muchos patitos Y estos que están aquí leyendo Miren Esto Si les gusta Como decorar Muy neutro Nada que tenga color Este está Perfecto Miren aquí Todo en los Trastes De este conejito Del piter El piter rabbit 12 dólares Este es Miren Para poner los huevitos Las copitas De huevitos Qué bonitas Esos muy bonitos Miren Eso es cuánto cuesta 9.99 En azulito Muy bonitos ¿Pero está De especial, no? No Comienzan en 5 Para arriba Miren Cómo Cómo Están también Las tacitas 4.99 Están preciosas Pero miren Un color Así como Más Neutro Eso Están perfectos Si no les gusta Como los colores Así Pasteles Que les gusta Así como Más Más neutro Los colores Esta Miren La casita De las zanabrias Estos huevitos Miren Este Está bonito Es tan bonito Miren Miren Estas cajitas Que traen La canastita El huevito Y acá abajo Los patitos Miren Este De chocolate Como para Darle una Mordida Para darle Un mordidón El doradito El plato De corazón Miren Chicas Qué bonito Aquí Miren Este Parece Como una Hada Verdad Como una Hada Leyendo Un libro Como para El patio Qué precioso Está Esos me encantan Pero Donde Lo Donde Lo Pudiera Poner Ese Cuesta 29 99 Está Precioso Me Gusto Miren Los Angelitos De este Lado Hay muchas Coronas Para Ahora La Primavera Miren De diferentes Hay Estas Como De espiguitas Con Flores Los Jarrones Por Este Lado Hay Cosas Para El patio Como Plantas Artificiales Maceteros Vean Estos Del Cactus Estos Están Muy Bonitos Este Miren La Casita Para Los Pajaritos Miren 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 Esos Me Gustaron Parecen Como Unos Cantaritos Se Me Hizo Precioso Me Encantó Y No Está Muy Caro Miren Cuesta 69 Porque He Visto Unos Que Cuestan Como 125 Cómo Ven Chicas Cómo Ven Cómo Ven Pensando En Llevármela Miren Esta 19 99 Es Es Una Jarrita Yo Creo Que Lo Podemos Hacer En Casa Y Nos Saliera Más Barata Con Cualquier Jarrita Que Tengamos Miren Este De Los Tulipanes 24 Dólares Con La Jarrita Disculpen Mis Uñas Que Me Las Quité Porque Ya También Mis Uñas Ocupan Descansar De Las Acrílicas Un ratito Miren Esta Qué Preciosa Está Con La Base Y Las Hortencias Bellísima Lo Moradito Ese Moradito Con Azul Qué Precioso También O Estas Son Como Entre Morado Azul Y Verde Muy Bello Que Está Ese También Miren Este Conejito Es Solar Aquí Le Pega La Luz Prende La Bolita Y Miren Trae Su Paraguas Este Cuesta 39 99 Pero Está Muy Bello Para El Pati Los Cocodrilos Los Angelitos El Búho Los Perritos Hay Hay Unas Cosas Preciosas Miren Para Poner Plantitas Muchas Cosas Preciosas Miren Aquí Hasta Las Ranitas Pescados Perritos Miren Este Perrito Ay Miren Ese Que Precioso Pero Ya Se Les Quebró Se Veía Que Estaba Muy Bonito Pero Se Ve Muy Frágil Miren Que Bonita Esa Esa Salita De Ahí Bueno Las Illitas Que Costaran Esta Se Me Hizo Preciosa Miren Chicas Hay Jarrones En color Negro Miren De Diferentes Hay Bastante Color Negro Miren Yo no había visto Tanto negro Como ahora Miren Mucho Color Negro Los Precios Rondan En los 24 29 39 39 Dólares Diferentes Miren Este Hombre Aquí Sentado Pensando Pensando Qué Hacer Con Su Vida Aún No Sabe Qué Hacer Con Su Vida Se Me Hizo Muy Bonito Y Ese Puede Utilizar Uno Para Todas Las Temporadas Pero Cuanto Costará Cuanto Costará Más Negro Un poquito Así Como Mixteado Pero En sí Ya no se ve Tanto Dorado Como Antes Se veía Bastante El color Dorado Miren Esta Bicicletita Qué Bonita Cuanto Costará 16 Mira Aquí La Bicicletita Para La Oficina La Mano La Mano Que Me Se La Pula Mira Ahí Mira Ese Conejito En Verde Con El Moño Dorado Qué Precioso Se Ve Miren Y Por Este Lado Déjen Les Muestro Los Conejitos Que Hay Aquí Vean Estos Otros 599 Ese Ese Está Está Bonito Miren Ese Está Hermoso 19 Dólares 19 Dólares Esta Canastita Está Preciosa Muy 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 Bonita 24 Dólares Miren Este Como Para Pintarlos Y Hay Muchas Decoraciones Vean Este Conejo Qué Precioso Está Ese Está Muy Bonito 1499 Ese Está Bonito Miren Ese Está Muy Bonito También Ay Dios Como Que Están Todas Las Decoraciones Muy Encimadas Miren Esos Conejos Están Muy Muy Bonito Ese Está Precioso 29 O Este Vean Ese Está Precioso También Miren Este Que Es Como Una Tacita Y Dentro Este Ese Conejito Miren Chicas Esta Linterna Qué Bonita 29 Dólares Miren Y Tiene Unas Florecitas Como Metálicas Ahí De Metal Más Bien Miren Este Qué Bonito Para Poner Una Vela Un Candelabro Y Tiene Como Un Será Un Será Un Pavo Real Cómo Se Llaman Estos Pavo Reales Si Verdad Yo Veo Que Es Algo Así Miren Aquí Está Este También Es Un Pavo Real 12 99 9 Hermoso Miren Aquí Estas Decoraciones Esos Jarrones Miren Miren Esos Qué Bonitos Están Estos Cuestan 19 Dólares Miren Chicas Si les Gustan Los Caballos Este Está Bien Bonito Parece Como Si Fuera De Un Tronco De Un Árbol Miren Está Precioso Precioso Hay Unos Que No Tienen El Precio Pero Miren Este Miren Este Qué Bonito Está 16 99 Este Me Gusto Mucho Porque Lo Puedo Usar En Todas Las Temporadas Miren Este Que Parece Como Una Cómo Se Llaman Del Agua Cantinflora Cantinflora Parece Una Cantinflora Y Como Que Estuviera Tejido Pero Es Un Jarrón Es Como De Yeso La Mano Unos Jarrones Preciosos Que Hay Miren Y Rondan Los Precios En 34 29 24 Miren 39 Dólares Y En Esta Parte De Aquí También Tienen Los Pagos Reales Están Muy Bonitos Y Aparte Súper Económico Miren Chicas Aquí Ahorita Hay Muchos Muebles Pero Veo Muchos En Color Azul Miren En Color Azul Fuerte Muchos Miren Allá Aquel Azulito Que Está Allá Esos Están Muy Bonitos Miren 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 Chicas Y giran Son giratorios Miren Qué Bonitos Están Esos Están Tan Bonitos Miren Se miran Como si fuera Una Mecedora Están Están Bien Bonitos Súper Súper Cómodos Miren La mesita Qué Bonita Combinación Miren 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 Ese cuadro Que no Dicen Nada Qué bonito Está Por allá Anda Mi mamá Anda Viendo Miren Qué Chistosa Esa Lámpara Que es Como Una Soga Miren Grandota Y Tiene Un Nudo Qué Curiosa Está La Lámpara Está Bien Bonita Hay Muchas Cosas Muy Bonitas Miren Esta Lámpara Qué Bonita Esta Lámpara Qué Hermosa 99 Dónares Los Sillones Bueno Hay Unas Cosas Muy Lindas Ahorita Muy Padres Miren Estas Como De Metal Madera Miren Este Juego De De Banquitos Como Para Una Isla Muy Bonitos En Café Con Negro Por Acá Las Mesitas Para La Entrada Miren Esa 99 Dólares Hay Varias Decoraciones Varias Muebles Voy a Ver Si Después Encuentro Como Un Tapete Un Poco Más Clarito Para Mi Sala Para Mi Sala Porque Quiero Uno Más Clarito Miren Espero Que No Hacen Muy Gruesos Que Sean Así Delgaditos Que No Tengan Mucho Pelo Gracias Gracias Es 67 Es Chiquito El que Tengo Es 9 Por No Es 10 Por 3 Miren Este Que Bonito A ver Este Ay 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 Ese Azul Que Bonito Está Para Las Chicas Que Andan Decorando De Azul Casi Ahorita No Hay Mucho Mucha variedad Miren Esta Lámpara Que Preciosa También Me encanta El material 99 Dólares Miren Chicas Esta Salita De Patio Está Bien Bonita Este Sería Perfecta Miren Perfecta Pero Pues Está Muy Cara 15 Miren Cuesta 1500 Dólares Bueno No 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 Tот Dólares Pero Me Encanta Estas Tarea Perfecta Para Mi Patio Miren Miren Qué Preciosa Está Me Encanta Miren Estos De Las Mariposas De Los Conejitos Esos Me Gostaron Porque Se Bien Como De Me Y Mirén Que Bonitos La Mariposa Eso es de la mariposa Miren, qué bonito Y gira Miren chicas Qué bonitos espejitos para el tocador Miren Están preciosos Este 9 dólares es un espejo 9 dólares 12 dólares Este está bellísimo O este, miren, que trae mariposas